y continuamos desde acá desde el templo parroquial nuestra señora de fátima al este de la ciudad a mi lado mario benigno párroco de este templo y pues me da mucha gratificación estar junto a él fue mi profesor en el seminario juan paulo segundo me dio clase de pentateuco me dio clase de italiano muy alegre me siento de volver a escuchar su elocuencia y sobre todo además elocuencia su precisión bíblica de explicar toda la manera litúrgica y pastoral que la iglesia como madre maestra y pedagoga en la fe y en el amor explica a sus hijos y a sus hijas la vivencia de lo que es la renovación y este acompañamiento en la pasión muerte y resurrección del señor durante esta semana santa recuerden ustedes numeral somos semana santa 2022 a través de la señal de somos televisión somos 93.5 fm nuestro portal informativo noticias barquisimeto.com por amor a dios sigámonos cuidarnos yo por en unos instantes me despojado el tapabocas por acá tenemos nuestro alcohol para mantener nuestras manos desinfectadas verdad y así pues seco partícipes de evitar la propagación de este virus que aún se mantiene en vilo lo decíamos al inicio del programa don mario agradecemos que usted haya hecho un paréntesis en su actividad pastoral que hoy es muy álgida en los templos están visitando por la cientos de fieles que hacen la costumbre de esos siete templos que fueron los siete lugares en lo que tuvo eso previo a su crucifixión y muerte ya usted debe prepararse para la adoración a la cruz en la parte externa del templo no sé si hoy en la tarde noche usted tiene previsto hacer un vía crucis o por las inmediaciones de la comunidad parroquial porque es un sacramental permítame utilizar ese término que es valedero así como los miércoles se hace la procesión de del nazareno verdad el sábado pues se tiene como un acto sacramental la bendición del agua y el fuego hoy viernes santo tenemos ese sacramental que es la el vía crucis ellos llegan acá al altar se postran en silencio y recordamos como entre el crucifijo tapado y se exclama mira el árbol de la cruz en quien estuvo la salvación del mundo venir a adorarle la oración a la cruz se acostumbra aún todavía en los templos tapar las imágenes para que el centro sea cristo eucaristía y ya luego cristo en la cruz don mario bueno según el vaticano y segundo las iglesias que se van construyendo después de vaticano y segundo deberían tener tres imágenes es decir el crucifijo la virgen maría y el patrón se deberían ser puede haber otra imágenes como todos tenemos pero lateral o al fondo de la iglesia para que todo se siente precisamente en el crucifijo y desde luego el sagrado el sagrario pero como imágenes crucifica la virgen y el patrono o la patrona de la iglesia esto se prevé por ejemplo disculpe o qué instrucción se ha emanado desde la santa sede durante estos tiempos de pandemia cómo se debe en este momento venerar la cruz me imagino que tocándola o solamente haciendo una vez absolutamente no tocándola en la misma ceniza del miércoles santo se dio con un polvito verdad de ceniza en la cabeza para este año para el año que viene ya todo será normal pero también este año en todas las iglesias el señor obispo nos dijo claramente este año vamos a celebrar la semana santa con las puertas abiertas yo no necesito puerta abierta porque ahí afuera no hay ni puerta ni paredes verdad ni ventanas solamente el techo bueno puerta abierta para que todo el mundo participe participación plena consciente y activa no basta una participación virtual sino presencia y no piense tanto en el coronavírus eso ya pasó claro hay que cuidarse pero está terminando hay que cuidarse y me cuido también bueno no me cuido tanto pero me cuido esto para que todo el mundo venga a participar el 8 sin embargo bueno voy a decir todo del via cruz y digamos por las calles luego quiero seguir la reflexión del viernes santo entonces al terminar la la celebración de la pasión y muerte a través de la adoración verdad se cubre la cruz mejor dicho crucifijo se destapa primero el hombro digamos el brazo derecho brazo izquierdo luego todo y se adora con la mano uno pero sin tocar sino un gesto y se persigna se persigna y vuelve otra vez mente que el sacerdote hace la señal de la cruz y la cruz que queda frente al altar se puede el viernes santo hacer la 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 genuflexión porque el sagrario no está verdad porque entramos en el sábado santo por eso quiere decir algo más sobre esto fíjense usted a las tres de la tarde del viernes santo en la cruz fíjense ustedes cuatro personas tres mujeres y un hombre la virgen maría su hermana maría clofa maría madalena y san juan evangelista y apóstol aposto evangelista fíjense la pregunta que se hace nos hacemos donde están los cinco mil hombres sin contar mujeres y niños que comieron hasta la saciedad pan y peces donde están los de leproso que quedan limpio donde están todos aquellos que seguían al señor estoy hablando también de pedro y los demás es decir estoy segurísimo que pedro estaban por ahí también pero al pie de la cruz cuatro personas es decir seguir al señor cuando hace milagro primera tentación del otro domingo di estas piedras que se convierte en paz la tentación del milagrismo verdad seguir al señor cuando nos da todo lo que nosotros necesitamos es fácil seguir al señor camino de la cruz camino cuaresmal tam estamos terminamos ya la cuaresma hemos tenido el camino cuaresmal la cuaresma para prepararnos la semana santa cuyo centro es precisamente hoy que quiero decir seguir al señor hasta el final no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos otro punto el trigo pascual fíjense ustedes pongo estos tres dedos verdad es ya la noche de viernes sábado y domingo el viernes santo es símbolo porque esto pasó hace dos mil años dos mil 22 ahora bien el viernes santo es cuando en la familia de ustedes o no esta familia muere un ser querido es viernes santo cuando después de velarlo se lleva al cementerio o la cremación o el entierro es sábado santo sin embargo cristo nos quedó en el sepulcro el tercer día resucitó reflexión pascua para poder celebrar la pascua tenemos que dar el paso el paso del viernes sábado al domingo es decir cuando te llega el momento del viernes santo verdad piensa en cristo en la cruz cuando vas a enterrar un ser querido verdad piensa cristo en el sepulcro y después no te quedes en el sepulcro da el paso viernes santo símbolo del dolor del sufrimiento de cristo de la humanidad el sábado santo es en el sepulcro en ese público hay oscuridad el símbolo pues diríamos no sólo del dolor de sufrimiento sino desde la angustia de la fricción de aquello que no tiene sentido como estamos viviendo y lo hemos aludido la pandemia la guerra y a veces puede ser rencor resentimiento es como una oscuridad no te quedes ahí sal del sepulcro lazaro sal afuera lazaro cada uno de nosotros cristo sigue siendo el mismo te dice me dice sal del sepulcro es decir sal de tu oscuridad sal de tu angustia sal de tu aflicción y mira la luz de la resurrección es más tanto los sacerdotes como también grupo de apostolado o alguien que tenga alguna responsabilidad en la iglesia cuando un sacerdote un grupo de responsabilidad una persona habla solamente del viernes santo le faltan dos dimensión cuando otra habla solamente de la muerte hay personas que hablen más de muerto estás en el sábado santo te faltan dos o te falta la tercera como cuidadito tampoco no se puede hablar solamente de resurrección alabado alabado bendito bendito alabado claro que sí que quien va a decir que no no te olvides del sábado santo del viernes santo y en el viernes santo y sábado santo no te olvides del domingo de la resurrección o sea que por ejemplo y viernes santo ya lo decía que usted lo iba a explicar tenemos como actividad extra curricular valga la expresión la celebración del vía cruz en las calles precisamente para para ser digamos más extensiva ese cristo que nos hace que no que ha muerto que ha muerto en la cruz por nosotros y también quisiera que usted compartiese con esa manera tan tan clara tan humilde tan precisa que no ha estado conversando cómo hacerle saber a esas personas que están en sus casas que no han podido venir a la celebración hoy de la oración en la cruz o no han podido estar durante la semana santa tío en sus parroquias a que tengan a cristo dentro de su corazón que no es solamente un crucifijo sino que es un verbo y acción de amor un sinónimo de amor que él ha tenido para con nosotros porque nadie nos ama como él al morir en la cruz exactamente es lo que acabamos de decir también me acuse por las calles que muy concurrido hace dos años preparé todo y llegó la pandemia tengo que parar todo este año se va a hacer como creo ya prácticamente en todas con cada uno su tapabocas el que habla también lo llevaré verdad esto para recordar viviendo la para el viernes digamos la vía crucis del señor el vía crucis del señor eso es cargando con esta cruz igual que en efecto les decía no terminamos en el sábado santo antes terminaba el vía crucis en el sábado santo ahora termina con la resurrección es decir estás lleno de dolor de aflicción no te angustia tanto piensa en cristo que no quedó en el dolor sufrimiento angustia tristeza etcétera del viernes sábado santo sino del paso a la alegría de la resurrección es decir tenemos que tener siempre los tres elementos aparte que el número tres es bíblico verdad entonces dar ese paso que no es nada fácil pero es necesario verdad para uno y para la familia y para el mundo entero porque si cristo no hubiese resucitado san pablo los corintios y dos veces la primera segunda carta de los tesalonicenses que cristo no hubiese resucitado serían los más desdichados y otra traducción dice lo más desgraciado pero no sigue pablo enseguida pero no cristo resucitó y si cristo resucitó nosotros también con él entonces la muerte que en sí no tiene sentido empieza a tener sentido en efecto los primeros cristianos yo visité las catacumbas ya de san calixto en las afuera de roma verdad y allí los primeros cristianos celebraban la muerte porque sabían pues que era momento de alegría para aquel que iba a encontrarse con el señor es un mito yo lo sé usted lo sabe pero quien no está viendo lo amor no lo sabe a la hora tercia ha muerto el señor tres de la tarde es un mito o es también parte de esa manera pedagógica de la iglesia de de instruir a quienes somos sus fieles se lo era precisa no se sabe pero si se sabe que es en la tarde ese es histórico porque el cuidadito también lo que va a decir cristo morir una vez aunque desde luego sigue muriendo todas las muertes violentas la guerra la pandemia etcétera pero él físicamente no vuelva a morir en un cierto sentido el día más importante para el cristiano para la iglesia para cristo es el viernes pero para nosotros después de dos mil 22 años es el jueves santo porque el jueves santo es el memorial de la pasión muerte y resurrección a través de la cena pascual lo que nosotros celebramos la eucaristía todos los días menos viernes santo verdad en la eucaristía nosotros celebramos mejor dicho conmemoramos hacemos un memorial memorial significa algo que vuelva a ser actual la pasión muerte y resurrección del señor cristo no vuelva a morir físicamente cristo no vuelva a entrar en el sepulcro cristo no vuelva a ser en el sepulcro cristo no vuelve a resucitar y sin embargo cristo vuelvo a morir cristo vuelvo a entrar en el sepulcro pero cristo sale también del sepulcro como internalizar ya casi al final de este bonito programa que hemos hecho desde acá desde el templo parroquial nuestra señora de fátima al este de la ciudad bar que se meto recuerden ustedes numeral somos semana santa 2022 a través de la señal de somos televisión somos 93.5 fm y nuestro portal informativo noticias barques y meto puntocom mel gilson atrás de la película la pasión recreó recreó de manera muy excelente y muy puntual la pasión del señor hoy viernes santo cuando usted esté allá afuera haciendo la adoración la cruz se leerá la pasión del señor según san juan pero como internalizar nosotros que cada vez que cometemos un pecado que cometemos una acción negativa o mala flagelamos al señor camino al calvario y que el solo hecho de haberlo exaltado a la cruz y que él suspirara o inspirara y en ese momento se abriesen los cielos se oscureció se rasgó el velo del templo en dos eso realmente sucedió y a veces no reflexionamos que eso sucedió y que fue por un hombre que debió la historia en antes y después de cristo el principio y el fin el alfa y omea que mañana sábado lo estaremos celebrando en la vigilia pascual pues si todo está dicho es decir depende del momento verdad el pecado es parte de nuestra vida no hay nadie que pequeño pegue el justo peca siete veces al día y nosotros que no somos justo por lo menos 79 veces al día o 790 veces al día es decir número simbólico también los del templo podría ser algo simbólico según los salmos porque mateo relata teniendo una relación con el antiguo testamento pero desde luego es más histórico que simbólico cristo comer en la cruz no es un símbolo verdad bueno el símbolo de la fe pero fíjense bien cristo comer en la cruz no es cuestión de fe es histórico ahora bien que ese hombre que muere en la cruz ese justo comer en la cruz y tiene que morir en la cruz es el hijo de dios ahí ante la fe eso él decía cuando yo se elevado sobre la tierra atraeré todo hacia mí él es el árbol más grande que hay sobre la paz de la tierra porque en su rama se pueden anidar todos los pájaros que somos nosotros según el evangelio simbólico verdad él es el aquella semilla que va creciendo 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 y se hace un árbol más grande que cualquier hortalizo árbol de esta tierra es el árbol de la cruz entonces el que mira la cruz olvida sus pecados y empieza una vida nueva don mario muchas gracias por su tiempo habiéndolo escuchado usted nos gustaría estar parte de lo que queda el viernes santo y amanecer hasta el sábado de gloria que es mañana en vigilia pero no lo podemos hacer él debe ir a sus actividades pastorales no solamente allá afuera con la oración de la cruz sino también preparar lo que va a ser el recorrido por las distintas calles de la reunión el parral de la organización varici con el vía cruz y nos damos por favor de no usted su bendición no solamente nosotros lo que estamos aquí sino a los que están viendo esta transmisión a través de televisión el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciende sobre ustedes cada familia sobre el mundo entero de la humanidad y digan conmigo señor jesús santo siervo de dios por tu muerte en la cruz ten piedad de la humanidad ten piedad de nosotros y del mundo entero que nos bendiga a todos amén recuerden ustedes numeral somos semana santa 2022 desde acá es el templo parroquial nuestra señora de fátima en la urbanización varicia al este bar que se meto gracias gracias por estar en sintonía ya mañana estaremos en otro templo parroquial conmemorando lo que es el sábado de gloria sábado de resurrección y domingo de resurrección también para con todos ustedes hasta una próxima oportunidad